Marco, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Nacho, ¿bien y tú? Muy bien también, gracias a Dios. ¿Cómo le dirías a un niño de tres años lo que haces para vivir? A un niño de tres años, wow. Pues que me levanto todas las mañanas y le preparamos café rico a la gente. ¿Qué es el café para ti? El café yo creo que es un estilo de vida, es como saber que la gente se levanta diario y necesita una chispa para moverse y podemos ayudar un poquito con eso. ¿Qué tiene el café? Que pues pudiéramos decir que se conoce en todo el mundo y que por sí solo es como un catalizador, es un iniciador de amistades, de relaciones, de comunidades. Muchas cosas suceden alrededor del café. ¿Por qué? Yo creo que es como lo que sucede con la cerveza o la comida o cualquier tema que te lleve a una mesa, a estar con una persona y platicar y compartir. Siento que puedes, el hecho de que lo puedes consumir desde la mañana y no sé, te hace convivir con ciertas personas y te hace motivarte para crear cosas. Te pedí ahorita que eligieras tres cartas, elegiste cuatro, te dije tres o cuatro para que te presentaras. Platícanos quién es Marco, preséntate, veme diciendo qué cartas elegiste, si quieres puedes o no describir las imágenes y preséntate. Ok, bueno pues sí, tomamos cuatro, no sé por qué agarre estas que... Te fuiste duro. Me fui recio. Bueno aquí una que dice enfoque. Durante los últimos años creo que el enfoque es algo que me ha acompañado en la vida y en mis proyectos. Tengo esta visión o esta certeza de que para hacer algo hay que estar enfocado y bien alineado a donde vas. Es fácil hoy en día perderte con tantas opciones que tenemos y caminos de que empiezas algo y a los tres segundos ya quieres estar haciendo otra cosa. Entonces si no tienes un enfoque, una meta clara, un rumbo, algo, una idea, es muy fácil perderte en el camino y dejar las cosas por ahí. En este corto tiempo que yo lo veo todavía, que llevamos en el mundo del café, tristemente me ha tocado ver personas y proyectos que crecen y que parecen que están con todo y a los seis meses, al año, a los dos años, se van. ¿Qué falta? Pues yo creo que es mucho de la parte del enfoque. Bien. Riesgo. Bueno, el riesgo es algo que tomamos a diario. El riesgo es algo que si yo no lo hubiera tomado, mi proyecto, el proyecto que conocemos ahora como 301, no existiría. Siento que los cambios que ha habido en este proyecto siempre han sido de la mano del riesgo. Ok. Porque aunque parece muy sencillo estar así nada más haciendo café y todo, pero las cosas que suceden a diario ahí siempre llevan un riesgo intrínseco, por así decirlo. Claro. Lo que me lleva a esta tarjeta de confianza. El tema con la confianza es esa patadita que te dicen, ¿sabes qué? Pues tú sí puedes, pero nadie más te la dice, sino tú mismo. Tú mismo es el que dice, ¿sabes qué? Estas cosas van por aquí y van bien o simplemente pues dale y a ver qué pasa. Entonces tomas la confianza y te vas junto con el riesgo y caminan las cosas o caminan. Y si no caminan, pues te equivocaste y no pasa nada. O sea, aprendiste que por ahí no era. Te regresas o das la vuelta y caminas otra vez para otro lado. Y dejaste la más dura para el final. Por ahí quedó este niño ahí medio feíto. El miedo. Siempre, siempre ha estado acompañándome en todos los proyectos que he desarrollado. Siento que es eso que te mueve también porque cuando hay algo que lo dominas perfectamente y no hay como esa cosquillita o eso que te está picando por ahí, a lo que yo veo que como miedo es difícil dar un paso extra o dar algo más de ti, algo más interesante. Cuando estás en tu zona de confort es difícil que hagas algo más interesante. Ok. Entonces el miedo es algo que te hace moverte y hacer crecer y hacer cosas más, más, más grandes cada vez. Bien elegidas las cartas y bien explicadas. Pues no sé, pero es lo que lo que tomamos por ahí rápido. Marco, yo la neta no hago. La primera cosa que hago cuando me levanto es bajar a la cocina y prepararme mi mi taza de café. No, así es como como inicia mi día. De hecho, es como un momento que disfruto mucho. No esos primeros momentos del día con una taza de café. En algunos momentos, en algunos días leo otros momentos. Estoy revisando algunas cosas en la computadora. Ahora, ¿tú tienes algún momento favorito para tomar café? Curiosamente, en la casa rara vez tomo café. Ok. Excepto los domingos. Los domingos es ese día que a veces, a veces no siempre, a veces no voy a la cafetería. Y es cuando me preparo café en la casa. Pero a mí me gusta mucho tomar café en la cafetería. En el 301. En el 301. Y en cualquier otro café, la verdad es que yo disfruto de ir mucho a cafeterías. ¿Te paseas mucho? Sí, sí me paseo mucho. Me gusta mucho que me preparen café. Mis baristas o los baristas de otras cafeterías, me gusta mucho que me preparen café. A mí me gusta hacerme café para mí, pero siento que lo disfruto más cuando alguien más me lo hace. A mí me gusta mucho hacer café para los demás, pero siento que me gusta que me hagan el café también a mí. Entonces, es como esa reciprocidad. Sí, reciprocidad. Reciprocidad, perdón. Los domingos, ¿cómo lo preparas? ¿Qué tipo de café consume? Pues en la casa tengo un drip. Tengo un B60 y de la manera más sencilla me lo preparo. Un molinito y ya nada fancy. Igual como lo preparamos en la cafetería. No, como el de aquí en Costco. No, de Costco no, no consumimos café. Pero igual tampoco soy ese nazi del café. Sí, no. Y que si es café soluble, no. De hecho, en casa de mis padres se sigue consumiendo café. Este soluble y cuando yo voy me tomo una taza súper rica de café soluble del que tengan ahí porque es lo que estás disfrutando. La plática con la gente que quieres. Ok. El momento. El momento, sí. Entonces, este, me olvido de que es un café malito o no es el café que estamos acostumbrados a tomar y no pasa nada. ¿En dónde descubriste el café? Digo, todos tenemos como en la casa de los abuelos, en casa de mamá. O sea, todos tenemos como cierto momento en el que empezamos a conocer el café, a tomarlo, a disfrutarlo. En tu caso, ¿lo recuerdas? Pues, sí, bueno, yo no tomaba café de niño porque está este paradigma de que los niños no deben tomar café. Ajá. Y simplemente siento que no me interesaba tomar café de niño, pero sí recuerdo que mis papás siempre, siempre tomaron café en la mañana, tarde y noche. Mis papás hasta hace poco se tomaron un café para dormir. Y yo empecé a tomar café como la mayoría de las personas empiezan a tomar café, creo. Es cuando empiezan a trabajar en la oficina. Entonces... Del que hubiera. Del que hubiera, sí. Del que había ahí y de percoladora o cafetera de filtro o cualquier cosa así normal. Ajá. Tomábamos, yo me tomaba así, empecé a tomar café como casi todo mundo, con azúcar y con crema y así súper dulce. Y por cuestiones más que de sabor, sino de salud, decidí empezar a cortar un poquito la crema y el azúcar. Le quité la crema y luego le dejé, o no me acuerdo si me acuerdo, le quité el azúcar y luego la crema, pero tal que me quedé así ya con el café negro. Y eventualmente yo trabajaba en una empresa de tecnología y leía muchos blogs de tecnología. Y me acuerdo haber leído un blog en el que un chico español estaba enseñando varios métodos de café para la casa. Sí. Y entre ellos venía el Aeropress. Ok. Entonces fue el que me llamó la atención de los cuatro o cinco que estaba mencionando. Y mandé pedir un Aeropress y me llegó a la casa, a la oficina, no recuerdo. Y empecé a usarlo, vi algunos tutoriales de cómo se usaba y con el mismo café que se tenía en la oficina, yo me preparaba mi café en Aeropress y yo juraba que me sabía diferente. Obviamente sí sabía un poquito diferente, pero sería el mismo café malito, ¿no? Y yo creía que me estaba haciendo el súper café porque yo estaba usando un gadget tecnológico que había leído por ahí en un blog. Y así fue como empecé un poquito con el tema del café, pero yo tomaba café estándar, el de Costco o el de Sam's o el qué. Con crema y azúcar. Exactamente. Sí, bueno, ya cuando me preparaba Aeropress ya me lo tomaba así solito americano y yo sentía o creía que mientras el café más fuerte y concentrado fuera, era mejor. Ok. ¿Tenías esa idea en algún momento anterior a eso que me estás platicando? ¿Te veías tú como dueño de una cafetería? ¿Te veías emprendiendo en el giro del café? Cuando recién inicié a prepararme mis cafés ahí en la oficina, no, todavía no. ¿Y antes menos? No, antes menos. No, no, nada que ver. Eventualmente empecé a leer un poquito más sobre café y luego empecé a conocer cafeterías locales y demás. Y fue cuando ya empecé a conocer más del café. ¿Cómo tomas la decisión? O sea, ¿en qué momento tomas la decisión de empiezas a verte como dueño de una cafetería? Todavía estaba yo trabajando en esta oficina y de hecho algunos conocidos me dicen no, es que tú ya me decías que te querías abrir una cafetería. Sinceramente yo no lo recuerdo tanto así, pero si ellos me dicen es porque, porque sí sucedió y hubo ahí un recorte en la empresa. A mí me tocó y fue como que lejos de yo preocuparme, decirme chin, ya me corrieron. ¿Ahora qué voy a hacer? Al contrario, aquí es cuando. Entonces yo lo único que sabía era que yo ya no quería trabajar en una oficina. Yo quería hacer algo diferente, irme a trabajar en tenis o en guaraches como casi me mantengo ahora y hacer algo más relajado. Curiosamente a lo mejor ahora me la paso más estresado que antes. Pero tomamos la decisión de ya cuando ya cuando soy desempleado, me tocó por ahí una liquidación. Dijo con esto yo creo que que empiezo a hacer un proyecto y se me ocurre el tema de la cafetería. Retomamos el tema de la idea de la cafetería y ya no busco trabajo ni nada de lo que yo hacía. Yo estoy en sistemas, tecnologías de información y me vengo al centro a caminar y voy a buscar para ver si veo un local, un local comercial para empezar la cafetería. Me pasaba las mañanas en el centro caminando, viendo locales, buscando. Algunos me gustaban, otros estaban muy feos. Los que me gustaban estaban saliendo de mi presupuesto y nunca encontré nada, nada acorde a aquí en el centro. Hasta que un amigo que trabajaba en ese entonces por la Panamericana me mandó un mensaje. Me dice, oye, aquí hay un localito en una esquina, no sé qué. Estaría padre que lo vieras para el tema de la cafetería que estás buscando. Voy, lo veo, me gusta y ese mismo día hacemos trato y empieza la historia. ¿Crees que en este punto en el que empiezas a buscar ubicaciones, en el que tomas la decisión de emprender, ¿qué tan avanzado estabas en el tema del café? Vamos a decirlo así, ¿qué tan experto eras, te considerabas en el tema del café? ¿Y qué tan tu pasión era esto? ¿O era más el tema de emprender y tener como esa libertad? Experto era cero. Ok, o sea, la experiencia de la oficina y de jugar con los gadgets. Exactamente, sí, sí, pues a lo mejor, bueno, puedes llamarle ese un 3%, ¿no? Un 1%, pero dejémoslo en cero. Esto es algo que yo les comento a las personas que se acercan a mí ahora y me piden consejos. Decía haber trabajado en algo que en lo que vas a hacer. Ok. No recomiendo nada el camino que yo tomé. Ok. El camino de cero a emprender sin haber estado en un proyecto parecido. En el área. En el área, sí, no lo recomiendo para nada. Yo cuando salgo de la oficina, yo me voy a tomar algunos cursos fuera de aquí. De café. De café, exactamente, de cómo preparar café, de temas administrativos, de cómo abrir una cafetería, etc. Arte Latte y demás cosas bastante básicas. Sí. Y con lo que yo creía o pretendía que ya podía iniciar una cafetería. Entonces me regreso a Chihuahua. Ya tenía yo algunas opciones de máquinas de café que había visto. Y compro una y la pongo en mi casa y me pongo a practicar. Eso solo como Dios me debe entender. Bueno, la máquina la tenía justo antes de los cursos. Voy a los cursos, regreso y ya empiezo a hacer un poquito de cosas más interesantes. Ya con la máquina. Una vez que tenemos ya el local, pues ponemos la máquina ahí y empezamos a hacer las pruebas. Pero sí, yo estaba 0% experto en cuanto a preparación o cómo se llevaba un negocio o lo que se tenía que hacer. Una de las tarjetas que viene aquí es súper interesante porque es la del miedo. Sí. Esto lo he platicado a algunas personas y no sabía si lo iba a platicar aquí o no. Pero bueno, el tema es que de cuando empezamos a rentar a que abrimos, duramos nueve meses en el proyecto. Ok. O sea, ¿por qué, Nacho? Porque yo tenía un chorro de miedo. Un chorro de miedo porque era algo que yo no sabía cómo se hacía, cómo se tenía que... Y no tanto el tema técnico, sino como todo el tema alrededor de una cafetería como de la operación. Por eso es que yo sí súper recomiendo a personas que vayan a empezar cualquier tipo de negocio, no nada más con café. Que sí traten de trabajar antes en un espacio similar o parecido en el que quisieran emprender. Yo, pero la verdad, o sea, más bien, yo la verdad celebro un poco a partir de lo que estás diciendo. Y una de tus cartas es la confianza, ¿no? Porque esta parte de tomar la decisión yo creo que es de lo más importante, ¿no? Digo, más allá de esto que estás comentando, porque luego habemos quienes tenemos algún proyecto y lo queremos lanzar y no tomamos esa decisión y lo seguimos postergando. Y yo creo que más allá de esos nueve meses, creo que tu punto de quiebra es tomar esa decisión, dar ese primer paso, pagar esa primera renta. Y eso es, pues ahí ya te está costando, ¿no? Y es ahí donde tienes que moverte y hacer que las cosas sucedan. Y asumo, de acuerdo a lo que dices, que si estás en un tema que tú conoces, que dominas, pues obviamente acortas, ¿no? Ese tiempo, pues. Sí, totalmente. La curva de aprendizaje se te baja a más del 50% de lo que yo experimenté en ese momento. Hace seis años, que fue cuando tú iniciaste, ¿cómo era el café en Chihuahua? O sea, ¿cómo era la industria del café en Chihuahua? ¿Qué tan desarrollada estaba? ¿Qué era tener una cafetería en Chihuahua? Hablando de barras parecidas a lo que tenemos ahora. Sí. Pues había menos, había menos. Existía obviamente Caldi, que ya tenía, si no me equivoco, ya estaban las tres sucursales. Había empezado Ícaro. Para mí el Ícaro, en cuanto a diseño y estilo, era algo que me gustaba mucho aquí en Chihuahua. Si era como, ah, mira qué padre esta cafetería, eventualmente me gustaría tener algo así. Entonces, en temas de diseño, ¿no? Existía todo el tema del café comercial, ya estaba Bernardi, ya estaba, pues creo que nada más Bernardi, así en cadenas grandes de café comercial. Y existían estos cafés que siguen existiendo cada vez más, los que les llaman los cafés de señoras, ¿no? Esos que algunas veces nada más abren en las tardes, ¿no? De 4 a 11 de la noche, porque son el típico café de señora que van a chismear y lo que menos importa es el café. Pero son espacios que funcionan muy bien para la comunidad y para ese tipo de personas, ¿no? Que van a echar el chalo. ¿En esos 9 meses te cuestionaste cambiar de rumbo? O sea, ¿te planteaste cambiar de rumbo? Todos los días. ¿Todos los días? Todos los días. Sí, este, yo ya no sabía, ya no veía lo duro ni si no lo tupido porque eran demasiadas cosas que me estaban abrumando. O sea, ¿en qué momento se me ocurrió hacer esto? ¿Y por qué? O sea, si yo pudiera regresar el tiempo hubiera decidido no hacerlo. Era algo que me estaba costando mucho abrir. Me gustaría irme de todos modos, o sea, sigo allá hace 6 años porque me gustaría como explorar un poco más el tema de la pasión. O sea, ¿para ti ya era una pasión el tema del café o era algo que querías experimentar? Sí, ya era un tema de la pasión. O sea, sí era un tema que te llamaba, te apasionaba. El tema de tener una cafetería, yo creo que jamás lo vi. O sea, obviamente sabes o sientes y crees que debe ser un negocio. Claro. Pero no era mi enfoque. Mi enfoque era tener un espacio donde se sirviera café. O sea, y aunque mi formación lleva un poquito de finanzas y demás, yo había desarrollado un plan de negocios y decía, ¿sabes qué? Más o menos con la inversión que tengo de aquí a 3 años debería esto salir. Y afortunadamente creo que sí sucedió a los 3 años después de haber abierto, si no eran los 9 meses anteriores. Pero sí, era una pasión. Más que el tema de que funcionara, era una pasión por tener un espacio, por hacer algo. Yo no imaginaba que se iba a crear lo que se creó, lo que existe, la comunidad que hay hoy en día ahí en esa pequeña esquina. Es algo que sí me ha volado la cabeza un poquito durante los últimos años y se me hace súper interesante. Pero yo no lo veía. Yo no esperaba que eso iba a suceder. Aquí hay debates internos sobre quiénes son tus clientes más antiguos. Y me meto un poco al tema de esa comunidad. ¿Qué caras recuerdas? ¿Qué nombres recuerdas de esos primeros años, de esos primeros meses? Ya abierto, obviamente. Claro. Me acuerdo que había una familia que iba casi diario. Era como una pareja de señores ya mayores. Sí. E iban con sus hijos. Ellos, me acuerdo que eran de los clientes primeros recurrentes que tuvimos. E iban casi diario en las tardes-noches. Y eventualmente creo que se cambiaron porque eran vecinos de la Panamericana. E iban muy seguido. Y no me acuerdo si se cambiaron o a la señora tuvo un tema médico que ya no podía tomar café. Y dejaron de ir. Pero sí, esa familia me acuerdo mucho que fueron de los primeros clientes recurrentes. De los clientes actuales que tenemos ahora, hay una chica que se llama Erika. Curiosamente no fluye tanto en el aspecto ahí de la gente que está en las mesas, pero es una de las personas que ha estado casi desde el principio. Ella es súper raro porque consume de nuestro café dos o tres veces al día, pero siempre es para llevarla. Habla por las mañanas, en las tardes, y no importa si estamos a 40 grados o a menos 10, siempre pide lo mismo. Ok. Siempre pide lo mismo. Es un lata frío, un café en las rocas. Obviamente conoces bien a Pedro y a Fátima. Ajá. Ellos también son de los clientes, de los primeros clientes que hemos tenido y que siguen siendo clientes recurrentes. Eso es por el lado de los más antiguos, ¿no? Ajá. Y siempre son como oleadas de gente que va y viene y se han ido adhiriendo cada vez más. Yo digo, y te lo compartí ahorita, ¿no? Y en las pocas veces que nos hemos conocido, te lo compartido que yo estoy empezando a ir o he ido pocas veces, pero en estas pocas veces que empecé a ir, ¿no? Este comentario de la comunidad del 301 era muy recurrente, ¿no? E incluso, si no me equivoco, la primera vez que fui, estábamos ahí tomándonos una bebida, un café, y llega Darío, el panzón, y comenta, hey, ¿qué haces aquí en la oficina? Entonces, como que conecté este comentario, ¿no? De la oficina con la comunidad. ¿Por qué? ¿A qué se refieren cuando hablan de esta comunidad del 301? ¿Qué es la comunidad del 301? No es nada secreto, ¿ven? La gente que no conoce el 301. Una comunidad secreta, ¿no? Nada que ver. Me gusta pensar que es como si fuera como un bar, un bar de cerveza, pero un bar de café. Se les llama barras de café, ¿no? Pero haciendo la comparación con un bar de la esquina, con un bar de colonia, es como si fuera un bar, pero que está abierto desde la mañana. Y es muy raro porque yo nunca lo pensé que, bueno, yo nunca creé una barra de café con esa intención. O yo no pensé que fuera a pasar eso. Hoy en día tú vas en la mañana y si no te topas a alguien es súper raro. O sea, toda la gente se conoce ahí. No es que se hayan conocido desde antes. Muchos sí se conocían desde antes, pero muchos se conocen ahí. Se conocen ahí y entonces esta comunidad que se ha ido creando, yo creo que fue más fuerte después de la pandemia que empezó a suceder esto. Yo, digo, aquí en Folklore, Germán, mi socio, falleció por ahí del 2016, 17. Y yo como una manda decidí no tomar refresco, ¿no? Y prácticamente desde que él falleció ya no volví a tomar una sola gota de refresco. ¿Y por eso? Sí. Pero esta primera vez que fui al 301 pedí una recomendación y me recomendaron el güero de rancho. Ok. Pedí un güero de rancho, me lo tomé. Felicidades, está muy rico. En la segunda vez lo volví a pedir y cuando lo estaban preparando, vi que le echaba... Lleva un poquito de refresco. Lleva un poquito de refresco. Entonces rompí un poquito mi manda, pero sin saberlo. O sea, digo, puedo considerar que no la he roto porque no me he tomado la botella, ¿no? Pero sí fue un tema, o sea, sí fue así como un pequeño shock, pero lo he seguido tomando, ¿no? Porque la verdad creo que la vida es muy buena. ¿Por qué güero de rancho? ¿Por qué el nombre? Es justo este tema de... El tema de la creatividad, siento que es algo que siempre me ha perseguido. Yo veía los menús de otros lugares y... No nada más en Chihuahua, sino en otras partes del mundo, inclusive. Son muy aburridos. Están como que los clásicos y ya. Entonces, cuando empezamos a hacer cosas un poquito más diferentes, pues se me ocurrió que tuvieran un nombre en particular. O sea, porque no era una bebida que existía en ningún otro lugar. Entonces, no sé, empecé a ver los colores y demás y empecé a maquilar nombres por ahí y se me ocurrió. Se me ocurrió el nombre de... Güero de rancho. De Güero de rancho. Y creo que es algo que ha funcionado y que a las personas se le quedó en la cabeza y funciona. Además de que la bebida es bastante buena. Este, digo, en el tema este de la comunidad, es que mi experiencia conociendo el 301 también es como... Estoy viviendo, ¿no? Yo la experiencia... Estás empezando a... Sí, y una de las primeras cosas que... Una de las primeras cosas que llegaron a mi cabeza fue el tema de la ubicación. O sea, es una esquina muy acogedora, pero yo creería que el concepto pudiera dar para lo mejor estar en una ubicación un poco más grande, con más espacio. ¿Qué te ha llevado a mantenerte así? ¿Es buscando mantener esta idea, este concepto? ¿O por qué no has buscado como...? Fíjate que es una gran pregunta porque, volviendo al tema del riesgo, cuando veo la esquina y la ubicación, no es que la Panamericana hoy en día sea súper transitada y demás, pero cuando decidimos rentar ese local, no era lo que es ahorita. No es que esté gentrificada todavía, pero ya hay un poquito más de movimiento. Sí. Y creo que hemos ayudado un poquito a eso. Ajá. O afectado, como quieras verlo. Depende. Depende. Y fue como una apuesta. Es decir, yo iba a traería muy en la cabeza el tipo de concepto que quería tener. Ajá. Y fue una apuesta. Dije, si el proyecto y si la idea que tengo en la cabeza funciona, ¿va a funcionar aquí o va a funcionar en el centro? Es decir, no me tengo que ir al centro para que esto funcione. O en un lugar muy concurrido o donde esté pasando mucha gente. Y sucedió así porque me empecé a dar cuenta que llega gente de muy lejos. Ok. Curiosamente, yo soy una persona muy... Bueno, no curiosamente. Yo soy una persona naturalmente muy tímida. Ok. Entonces, a mí me costaba mucho el tema de platicar con las personas. Ok. Y el tema de estar ya en una barra de café y en contacto con mucha gente me hizo abrirme y platicar todos los días con gente nueva. Entonces, yo les preguntaba. Ah, ok. Pedrito. ¿De dónde vivían? Ah, no. Es que yo vivo por X colonia y no sé qué. Súper lejos, ¿no? Gente que se desplazaba. Si no todos los días, muy seguido a esa pequeña barra de café. Quería decir que sí, estamos un poquito haciendo las cosas algo bien. ¿No está en tus planes eventualmente buscar algún... Vamos a decirlo así, algún crecimiento, algún más espacio? Como desde el año 1, tal vez, empezó a llegar gente con ideas y llegar con los millones, así casi que en la mano. ¿Sabes qué? Sí. Esto me gusta que funciona y creo que podemos poner algo en D1, podemos poner algo en X lugar. Y créeme que es algo que sí me movía y me movió el tapete en su momento porque tienes una pequeña idea que está funcionando y llega alguien así y te vislumbra así. Te marea. Te marea, sí, sí. Y estuve a punto de caer. O sea, créeme que sí. Lo platicaba ahí con mi esposa en su momento de que, oye, ¿cómo ves esto? ¿Lo hacemos? ¿No lo hacemos? Y luego ya cuando tuve una segunda plática con esa persona y me dice, no, es que acabo de llegar de Londres y estuve en un lugar donde tienen una... Te llevan una barrita con té y a las seis y no sé qué. Y entonces empezaban como ideas diferentes de lo que yo tenía. Dije, no, se me hace que por ahí no va. Y si yo quiero que esto funcione como está funcionando, nos quedamos aquí chiquitos y ahí vamos caminando poco a poco. Entonces decidimos quedarnos por lo pronto ahí en la pequeña esquina. Originalmente esos locales comerciales eran de un solo piso cuando recién rentamos y eventualmente el dueño de los locales fue creciéndolos y los hizo casi todos de dos pisos, excepto el de nosotros, el del café. Se quedó de un piso, pero con una terraza arriba. Y él siempre me dijo, oye Marco, pues ahí está la terraza cuando la quieres rentar y demás. Y sinceramente a mí nunca me ha hecho sentido la terraza. ¿Por qué? Por el tema de que nuestro contacto con la gente siempre ha sido muy cercano. Entonces el espacio es un espacio pequeño, un poquito más grande que este. Y cuando tú estás en la barra, el lugar está diseñado para que una sola persona pueda dar servicio a toda la barra. Hoy en día al menos están dos personas por el flujo de gente, pero la idea es que una sola persona pudiera estar al tanto de lo que sucede en todo el café. Y de haber tenido acceso a la terraza, pues ya pierdes de vista lo que está sucediendo arriba. Entonces el servicio no sería igual de como lo tenemos hoy en día. Lo que sí hicimos fue, pusimos algunas mesitas en la parte de afuera y algunas sombras para poder crecer. Hay cuatro o cinco mesitas en la parte de afuera. Me hace mucho sentido esto que comentas del tamaño, porque justo esta última vez que fui, estuve con Meni y Villa. Estábamos platicando y luego de repente se puso a platicar con los que estaban en la mesa enseguida. Entonces me hace mucho sentido esto del tamaño con el tema de la comunidad, con la cercanía, con... Sí, justo. Dentro de la barra, bueno, dentro del espacio de mesas, son seis, siete mesas. Y sí, fácilmente puedes estar platicando con la persona enseguida, pero también puedes estar platicando. Si tú estás en la mesa de la esquina, hasta la otra esquina, yo he visto personas que están platicando de una esquina a otra esquina. Entonces no es nada raro. El lugar nunca fue pensado para ser como un co-working o algo parecido a algo así de conectar gente y sucede a diario. O sea, créeme que mucha gente ha hecho bastantes negocios y buenos negocios o ha tomado proyectos. Ha conocido personas que ha desarrollado proyectos junto con ellos. Me siento fuera de esa comunidad. Tengo que ir más, tengo que trabajar más. Deberás estar. Me gustaría hacer una pausa y hablar del COVID, porque seis años, primero, se dicen muy fácil, no son pocos, pero además en medio de esos seis años se nos atraviesan prácticamente tres de pandemia. No te voy a preguntar si pensaste en aventar la toalla, más bien te voy a preguntar cuántas veces pensaste en aventar la toalla. Pues yo creo que muy seguido, muy seguido. Curiosamente, nos estaba empezando a ir bien. Cuando sucede, antes del COVID, tuvimos por ahí un percance también feíto. Hubo ahí unos chicos que llegaron y le hicieron con pistolas. Órale. Amagaron a los baristas y quitaron los teléfonos de toda la gente. Mucha gente que es ahora cliente nuevo no supo o no sabe que sucede eso. Claro. Ese, pues casi en el año uno, prácticamente terminando el año uno. Sí. Y sucedió que después de eso sí, como que la gente empezó. Bajó. Bajó, sí. Bajó mucho y luego al poco tiempo empezó el COVID. Entonces, pues ya no nos levantamos. Todo el tiempo estaban, pues las mesas estaban, ni siquiera las teníamos puestas, estaban allí en el sillón, todas arrinconadas. Obviamente nadie iba. Nadie iba, yo iba porque yo quería que el lugar estuviera abierto. Sí. Y porque no tenía nada que hacer en la casa, básicamente. Entonces, prefería estar ahí que en la casa, pero bueno, la vitrina de los postres estaba vacía. Vendíamos uno o dos cafés al día y yo creo que era todo. Y sí, fue mucho más el orgullo decir, ¿sabes qué? Este proyecto se tenía que quedar y afortunadamente yo había tenido un ahorrito y entonces con eso alcanzábamos a seguir pagando la renta. ¿Hubo algún acuerdo con la renta? O sea, pagaste menos renta o seguíamos? Sí, creo que fue un pequeño porcentaje menos. Hasta no me acuerdo. Sí, pero sí seguíamos pagando. Y luego había como mucha incertidumbre, ¿no? Porque no sabíamos si iba a durar dos meses, tres meses o dos años. Toda la incertidumbre porque todo el mundo creíamos que iba a ser un mes, dos semanas y pasaron los meses y los meses y los meses y seguíamos igual. Hasta que empezó a caminar las cosas, ¿no? Y ya, o sea, avanzamos. Me gustaría hablar un poco de la cultura del café acá en Chihuahua. ¿En dónde estamos actualmente? Y me gustaría platicarlo, hablarlo desde dos aspectos. Desde el aspecto de la industria, entiéndase, las barras de café, los cafés de especialidad y también de la parte del cliente. O sea, ¿hay una cultura del café en el cliente? ¿Hay cultura del café en las barras? Sí, la verdad es que yo siento que cada vez hay más cultura del café. Y a mí lejos de tener esta envidia o esta indiferencia con lugares nuevos que se abren, comerciales, por ejemplo, que me dicen, oye, es que ya abrieron otro Starbucks y otro Bernardino. ¡Qué padre! La verdad, yo siempre lo celebro porque mientras más cafés, no importa de qué tipo de café sean, mientras más cafés hay en la ciudad, quiere decir que hay más cultura de café. Independientemente si el café que sirven ahí le gustan las personas o les gusta a otras personas, no importa, cada vez hay más cultura del café. Siento que antes el café era más para gente grande. Hoy en día hay muchos chavitos que consumen café desde la universidad, cuando antes era como una vida para gente más grande. Entonces siento que se va haciendo un movimiento cada vez más grande. El tema del café de especialidad en Chihuahua yo creo que va bien, va bastante bien. Cada vez hay más gente que se interesa por tomar más café y más café rico. ¿Qué es el café de especialidad? Básicamente, sin entrar en tecnicismos, es un café que sabe mejor y que no necesita tantos aditivos para saber bien. Ok. El café, la gran diferenciación que hago yo del café comercial con el de especialidad es mucho, va muy de la mano, sí con la calidad desde el proceso, desde cómo se trató la planta y cómo se cosechó y demás, pero una pieza clave creo que es el tema del tueste. Ok. El tueste, por ejemplo, en Starbucks mucha gente dice no, es que el café de Starbucks es malísimo. No es que el café de Starbucks sea malísimo. El café de Starbucks, hasta donde sea, es un café de buena calidad. El tema es que lo tuestan de más, por temas de hacerlo más práctico a nivel global, porque es más fácil tú tostar un poquito de más y que tener esas notas que mucha gente sabemos a lo que saben, como a cenicero, a llanta quemada o cosas así, un poquito desagradables. Y por esa cuestión es la que la gente le tiene que poner azúcar o crema a esos cafés para quitar un poquito ese sabor. Pero lo estandarizan a ese nivel de tueste para hacerlo que a nivel global sepa igual que funcione, que funcione igual. Y es lo que la mayoría de la gente está acostumbrada a ese tipo de cafés. Si de la noche a la mañana en México dice Starbucks, ¿sabes qué? Yo voy a empezar a tostar menos mi café y hacerlo un poquito más agradable. Pues yo creo que no funcionaría porque la gente ya no iría, ya no sería lo que están acostumbrados a eso. Ok. Y el café especialidad sí se trata un poquito mejor. A mí me gusta mucho explicarlo en términos generales aquí en Chihuahua con el tema, por ejemplo, de las manzanas. Decimos, ah, es que las manzanas, las mejores manzanas siempre se van a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque son las que tomas, se cortan a mano y son las más bonitas y las que no les picó una abeja y las que no se pegaron en el piso y no están golpeadas y son de un tamaño uniforme. Las separan a mano y se van a Estados Unidos. Exactamente lo mismo es el café especialidad. Se le llama la cereza del café, se cortan a mano. Solamente aquellas cerezas que están en su punto óptimo de maduración y después lleven el proceso que se tome y luego el tueste. Tengo entendido que en tu proceso, al inicio visitabas, visitaste muchas cafeterías. Sí, sí, sí. O sea, fue parte como de tu proceso de exploración, conocer mucho la experiencia. Sí, afortunadamente cuando yo era empleado, y hoy le digo, antes viajaba más cuando era empleado que soy dueño de negocio. Dueño de negocio. Pero pues es normal. Nos intentábamos hacer un viaje interesante al año, mi esposa y yo, y viajamos a muchas partes del mundo. Sí. Y conocimos, me tocó conocer bastantes barras de café en algunos lugares, principalmente en Europa. Y viene mucho la idea de lo que yo creé en su momento, a lo que yo veía en esos lugares. Entonces, sí, ya cuando empiezo el tema acá en México de cómo va, y me voy a algunas fincas de café aquí en México para dar un poquito más de variedad a lo que existía actualmente, a lo que existía en ese momento en Chihuahua, y traer cosas diferentes. En esos viajes interesantes estaba Chicago, estuvo Chicago. Sí. ¿Qué es Chicago para ti? ¿Qué es un punto de inspiración para ti? Sí, es una de las ciudades de Estados Unidos que más me gustan. Yo creo que fuera del paso es la ciudad que más he visitado en Estados Unidos. Por diferentes temas, desde que estaba trabajando en la oficina, alguna vez fue a un curso. Ok. Por motivos de... Me gusta mucho la música. He estado en un par de festivales, en diferentes o dos o tres festivales en Estados Unidos, en Chicago. Y a su vez visitaba barras de café. Hice por ahí un maratón en Chicago. Entonces también me tocó correr por ahí. Pero sí, hasta... ¿Te trajiste algún punto de... O sea, el 301 tiene algo de Chicago o simplemente son pasiones distintas? Creo que no. ¿Gustos distintos? Sí, creo que de Chicago no. Particularmente hay una... Existía una barra de café en Berlín. Se acaban de convertir ahora en tostadores. Cerraron la barra y ahora se convertieron en tostadores. Y la barra de ellos tenía como las líneas que tiene la barra del 301. Esa sí es una inspiración directa. Órale. De una barra que yo había visto. Aquí en Chihuahua tenemos a la industria del vino y tenemos como que el clúster del vino y se juntan y hacen cosas. Igual el tema de la cerveza artesanal. ¿Qué onda con el café? ¿Se juntan? ¿Hay algún tipo de clúster? ¿O cada quien camina a su paso y por su lado? De repente nos juntamos en las cantinas. No, no. No, está bien interesante porque sí, eventualmente me topo a Saúl, por ejemplo, que es este... El calde. El calde y este... Gran café, por cierto. Pero no, me lo topo básicamente o en su barra o por ahí en algún restaurante, en algún bar o así. Pero no, fíjate que sí siento, Nacho, que nos falta eso un poquito aquí en temas de café. Aquí en Chihuahua va a hacer algo, algo juntos. No sé, yo creo que sí, en mi caso yo lo siento porque a lo mejor por falta de tiempo o algo así, pues nos ha faltado, o simplemente falta de interés. Hacer un poco más de comunidad. Exactamente, sí, sí, sí. Pero sí, yo súper puesto para hacer con... Considero que conozco a casi todos los dueños de cafeterías de la ciudad, pero sí, sí estaría interesante. Falta, falta eso. Sí, falta bastante. Oye, con todos tus años de experiencia, estos ya seis años de experiencia, ¿cuál es en este momento tu idea de una buena cafetería? O hablemos de la gastronomía, ¿no? Hoy en Chihuahua, ¿qué debe tener una buena experiencia gastronómica? Hablando de un establecimiento. Siento que nos falta un poquito en el tema de cerrar las esquinas, porque a veces somos buenos para hacer algo en particular, pero luego nos falta otra cosa. Entonces, voy a lugares como Ciudad de México, Guadalajara. En un principio, sí, mi enfoque o mi idea estaba mucho fuera de México. Hoy en día es al revés. Hoy en día me gustan mucho los proyectos que están desarrollados aquí en México y es a lo que ahora busco. Y veo estos lugares en Ciudad de México, Guadalajara, Oaxaca y demás, que sí tienen como una idea completa de lo que sucede en la gastronomía. Llevas a un lugar y no porque la comida esté excelente, el café va a estar malito. Cosas que a veces están subiendo aquí en Chihuahua. Hay lugares excelentes de comida, pero luego el café no está tan padre, o los tragos les faltan, o el servicio no es tan bueno. Entonces creo que por ahí nos falta un poquito cerrar el círculo y ver bien esos detalles para que hacer las cosas mejor. Pero vamos por buen camino, creo que. Cada vez hay cosas más interesantes. Me gusta mucho el Gardenia, por ejemplo, que tiene excelente comida, excelente cerveza, excelente café. Es buena experiencia la del Gardenia. Sí, está la misma. Vas ahí, ¿verdad? Sí, sí me gusta. ¿Cuál es tu experiencia de eventos como el Culinaria, el Antojos, aportan al desarrollo de la cultura gastronómica? Sí, o sea, por algún lado, porque por ejemplo, a mí me gusta mucho conocer lugares, pero también siento que hay personas que no están tan expuestas a ir o a venir al centro y conocer bares nuevos o restaurantes nuevos. Y este tipo de espacios sí siento que aportan para eso. Porque dicen, ah, mira, ven, ah, mira, está la cerveza motor, y está la cerveza XY, y está el restaurante que tiene estas hamburguesas. Entonces sirve para que los conozcan y de alguna manera eventualmente vayan a esos espacios. Me gustaría que esos espacios tuvieran mejores propuestas también al momento de estar ahí. Porque, por ejemplo, para las personas que sí somos clientes asiduos de esos lugares, pues no hay nada nuevo. Claro. Porque ya son cosas que ya conoces. Nada más lo ves a todos juntos, ¿no? Y es como una gran kermesota. Pero nomás puedes comer una vez, ¿no? Exactamente. O dos, algo mucho, y es como bueno. Totalmente. En estos seis años que están cumplidos, están recién cumplidos, al momento de que publiquemos este episodio. Primero, ¿qué te llevas de estos seis años, de este recorrido? Y segundo, ¿qué harías diferente? Excelente pregunta. ¿Qué me llevo estos seis años? Bueno, gratitud. Gratitud, una gran palabra. Es algo que yo estoy... Sinceramente, siento que tengo... Siempre he estado muy agradecido de lo que me ha sucedido en mi vida. Desde niño. Tuve una gran niñez. Pues la escuela todo bien, todo normal. Cuando estaba chavo, salía con mis amigos y todo era perfecto. Empiezo a trabajar y... A mí me... Yo no sabía que me gustaba viajar tanto hasta que empecé a viajar por el trabajo. Y tuve la oportunidad de conocer muchas partes del país con mi trabajo de tecnología. Y ahora que estoy en el tema del café, pues siento una gran gratitud porque conozco a cientos de personas. Platico con gente a diario. Es algo que realmente disfruto, de verdad. Se me acerca mucha gente y me dice, oye, qué padre tu lugar, qué padre tu espacio. Y está este tema romántico siempre de que, yo siempre he querido tener una cafetería. O yo siempre he querido tener un bar. O siempre he querido tener X o Y. Digo, qué padre y qué bueno que lo tengas. Y si estás en una oficina y quieres tener un proyecto así, excelente. Yo estoy dispuesto a ayudar a quien sea, con lo poco o mucho que sea, para que empieces un proyecto. Pero la idea es que sí te guste. Claro. Que sí, que sí realmente te llene lo que estás haciendo. Que no lo hagas por los billetes. Porque si va por ahí, eventualmente te vas a cansar y te vas a aburrir. Y no vas a querer levantarte todos los días en la mañana. Hacer lo que tienes que hacer. Y si alguien te falta, tú tienes que cubrir. Y no te va a gustar tanto si es que no estás convencido y bien apasionado de tu proyecto. ¿Cómo cuidas esa línea entre tu pasión por el café, por lo que haces, y la parte del negocio que muchas veces no es buena? Que a veces estás arriba, a veces estás abajo. O sea, ¿cómo cuidas esa línea para que no de pronto esa pasión se te echa a perder? En buen sentido, ¿no? Porque la otra parte que es mucho más estresante se la come. O sea, ¿cómo mantienes ese balance? Pues yo creo que siempre tienes que estar al pendiente de todos los temas administrativos que están sucediendo alrededor de tu negocio. Por ahí siento que es mi punto débil o punto frágil o que disfruto menos de tener un negocio o un espacio como este. Los temas administrativos a mí, ellos y yo no nos llevamos tanto. Desde temas de contratación y temas fiscales, siento que la manera de poderlo llevar un poquito... O sea, si tú ya eres un experto o ya estás desarrollando un proyecto bien y si no eres tan bueno con otros temas, por ejemplo en mi caso como los temas administrativos, que te allegues de una persona que sepa lo que está haciendo. O sea, que te ayude con esa parte para que tus puntos flacos, por ahí alguien más los desarrolle. Los atienda. Exactamente. Marco, ya estamos prácticamente llegando al final. Me gustaría hacer un par de preguntas más. La primera te pediría que nos lleves al Marco que todavía estaba trabajando en la empresa de tecnología, que creía que era buen bebedor de café, con el café de ahí de la oficina y que le echaba azúcar, crema, etc. Ahórranos ese viaje y platícanos cómo debe ser un buen café, cómo debe uno elegir un buen café, a dónde ir, qué buscar, qué preguntar, qué pedir. Yo creo que la clave es experimentar, experimentar y no tenerle miedo a probar cosas nuevas. Ese cliché de que el mejor café es el que te gusta, así como que no tanto, ¿no? Pero sí siento que cuando somos adultos y vivimos en zonas de confort en todo, si a ti te gusta la cerveza Victoria, pues siempre vas a pedir cerveza Victoria porque no quieres probar otra. Y si ya te gusta un café, es difícil que quieras probar algo diferente. Entonces, por ahí, gente que no ha estado expuesta al café de especialidad, mi sugerencia siempre es que prueben cosas diferentes, que no le tengan miedo a probar o mezclas o... Bueno, mezclas me refiero a algún cóctel preparado con café o tonalidades diferentes, procesos diferentes de café, simplemente estar abiertos y expuestos a lo que alguien o lo que el barista te puede ofrecer. O sea, siempre cuando vayas a un café es una buena práctica de preguntar al barista, oye, ¿qué me recomiendas? Ok. Y este, ¿sabes qué pruebo? Siempre pruebo el güero de rancho, pero quiero probar algo diferente. ¿Qué me puedes recomendar? Ah, pues está, X o Y o Z. Me siento aludido porque solo he tomado güero de rancho. No, no, pues fue un ejemplo porque lo mencionaste al principio. Y mi siguiente pregunta es, o más que pregunta, me gustaría que nos recomiendes, ¿cuáles son las tres bebidas que debería uno recorrer en el 3-0-1? Qué difícil pregunta. Sí. Te estoy pidiendo que elijas a tus tres hijos favoritos. Entonces, no hay, no hay hijos favoritos, pero uno de los clásicos es el capuchino. Capuchino. Sí, sí, yo creo que eso no nada más en 3-0-1, sino en cualquier barra que tú vayas y te sirven un buen capuchino a la temperatura que debe ser y la textura que debe llevar. Sí. Debería ser una muy buena bebida, un capuchino. Ya cuando avanzaste un poquito más y sientes que te gusta un poquito más la intensidad del café, pedir un flat white sería algo. Flat white. Flat white, sí. Ok. Es un tema bien delicado porque dicen por ahí publicaciones y libros que el flat white no existe. Ok. Se refieren a que cada quien o cada barra hace el flat white. Como quiera. Como Dios lea a entender. Ok. Y es cierto. El flat white no existe. Pero sí es una bebida que a mí me gusta pedir o se parece mucho a lo que fuera un espreso doble cortado. Ok. Esas serían dos de las bebidas que me gustaría o que a mí me gusta tomar y que sugiero a las personas. Y por ahí también algunos de los cócteles, algo de los diferentes, ya antes mencionaba güero de rancho, el famoso güero de rancho, el red rocks o el lemon mint. Pues mira, ya tengo tarea para la próxima vez que vaya. Está por ahí también uno que se llama Verano Peligroso. Ajá. Está interesante. Estás haciendo trampa, te pedí tres y estás soltando ya todo el menú. Oye, pues no me queda más que más que agradecerte y felicitarte porque estás cumpliendo seis años. El 301 está cumpliendo seis años. No soy yo, es la comunidad. La comunidad del 301 de la cual no soy parte. Este está cumpliendo seis años y te felicito porque ahorita comentabas que cuando estabas trabajando en la empresa de tecnología, tú y tu esposa hacían un viaje interesante una vez al año y que ahora por lo menos uno, por lo menos uno y ahora que ahora casi no lo estás haciendo. Pero yo creo que sí lo estás haciendo. Nomás que ha sido un viaje de seis años bastante interesante llamado 301 que que creo la comunidad de aquí, del Café Chihuahua, tiene mucho que agradecerle a esa idea, a esa decisión de haber iniciado y a todos los que han estado contigo y han sido parte del camino. El agradecimiento es mío, es mío hacia la comunidad y hacia el equipo que ha formado parte de esa barra durante este tiempo. Sinceramente, pues yo no podría hacerlo solo. Una de las preguntas que por ahí se quedó pendiente es cómo formar algo, algo así como lo que tenemos. Y para mí siempre una de las respuestas es a llegarte de un equipo clave. Entonces suena también un poquito a cliché, pero en mi caso no lo es. De verdad lo siento de una manera muy sincera que el equipo que tú has visto por ahí en Navarra es un gran equipo, es un gran equipo que, que, que diario este da lo mejor de de sí para tener esta, esta gran comunidad. Suena, suena cliché, pero estoy completamente de acuerdo contigo, no? Siempre hay que rodearte siempre de los mejores, procurar siempre ser el que menos sabe de los que están en la misma mesa en la que está sentado. Totalmente. Es la única forma de seguir creciendo y seguir aprendiendo. Claro. Pues Marco, muchas gracias, muchas felicidades y esperemos que no sea la última vez que te tengamos por acá. Cuando gustes, por acá estamos. De nuevo. Gracias por el café. Gracias a ustedes. Saludos. Gracias. Gracias.